Hola amigos, vamos a hablar sobre el nuevo juego de Five Nights at Freddy's que se va a llamar Five Nights at Freddy's War Bueno, los animatrónicos se han vuelto más amigables no va a ser un juego de miedo como ven chica ya no está tan fea Foxy Ballonger aquí se ve apenas el ojo de Phantom Foxy Toy Chica y Mangle que ya no está así como decirlo ya no está destruida Toy Bonnie que su trompa se volvió más grande el endoesqueleto Mangle destruida acá se ve Golden Freddy Ballon Boy y nada más bueno adiós adiós y estén al pendiente bye bye y y y